Hola, bienvenidos a las charlas de Alimentación y Salud Anone. Mi nombre es Sandra y a través de este vídeo que lleva por título Nuevas texturas para tu bebé, me gustaría explicaros la importancia que tiene la época de transición de la toma de leche a la introducción de nuevas texturas, como la papilla o los alimentos sólidos, y de qué manera los debemos introducir en la alimentación de nuestros pequeños. Para comenzar hablaremos de la importancia de introducir la alimentación complementaria. Cuando nuestro bebé se encuentra entre los cuatro y los seis meses de vida ha llegado el momento de introducir nuevos alimentos en su dieta y es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que a partir de los cuatro o seis meses se empiece a dar a los lactantes alimentos complementarios además de la leche materna o de inicio. Los alimentos complementarios deben reunir los siguientes requisitos. En primer lugar, tienen que ser adecuados, es decir, que le proporcionen la cantidad adecuada que necesitan de energía, proteínas, grasas saludables y micronutrientes para cubrir sus necesidades nutricionales. En segundo lugar, deben darse las cantidades suficientes, introduciendo los nuevos alimentos siempre en cantidades pequeñas y aumentando gradualmente la proporción a medida que crezca el niño. En tercer lugar, la consistencia también tiene que ser la apropiada para su edad, empezando por purés y alimentos más triturados, después alimentos semisólidos y pequeños trocitos que puedan cogerse con la mano y por último el uso de los cubiertos con mayor cantidad de alimento, así hasta que coman todos los productos igual que el resto de la familia. En cuarto lugar, los alimentos deben prepararse y administrarse siempre de forma higiénica y por último los cuidadores tienen que demostrar sensibilidad al alimentar al niño. Es recomendable que alimenten a los lactantes directamente ellos y ayudar a los niños más mayores cuando empiecen a comer por sí solos. Tienen que darles de comer despacio, con paciencia, alentarles a comer, pero sobre todo sin forzarlos y cuando se nieguen a comer se probarán diferentes combinaciones de alimentos antes de renunciar a su toma. La hora de comer debe ser un momento de aprendizaje y amor, un momento para hablar con los niños y tener contacto visual con ellos, por eso alimentar a un niño pequeño requiere una atención activa y con mucha estimulación por parte del cuidador para animarlo a que aprenda a comer bien. ¡Gracias!